Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos. Se recomienda discreción. En Los Santos hay historias oscuras y espeluznantes, dice aquí el texto, como la del fantasma que se aparece en Mon Gordo. Está medio extraño, medio aterrador y bueno, dice que aquí que no tiene nada, este... Hay una mujer, cabrones, el cuerpo de una mujer en el fondo del océano y lo estamos viendo en este video. Yo abajo en la descripción de todos modos se los voy a dejar el video completito, güeyes. Y aquí se adentra este güey, se adentra en las profundidades del océano de Los Santos, cabrones, en Grand Theft Auto V. Y chéquense nada más lo que descubre, cabrones. Chéquense lo que descubre aquí abajo, vamos a adelantarle. Vamos a hacer una videoreacción, cabrones, yo no he visto este video. Vamos a ver, aquí se llama Tree Tiny Gamer para que lo visiten, cabrones. Y bueno, también se lo echen completito el video, yo los voy a dejarte, les digo ahí abajo en la descripción. Y aquí ni más ni menos vamos a encontrarnos con el cuerpo de una mujer, cabrones. A ver, vamos a ver qué pedote, güeyes. Está nadando, nadando y nadando y nadando. Vamos a subirle aquí, yo no escucho nada, güeyes. Se oye el pinche mar, güeyes. Yo les voy a ir describiendo lo que escucho, cabrones, para darles más pinche terror, cabrones. Se está escuchando mucho el mar, va entre los, ¿cómo se llama? Arrecifes, cabrones. Imagínense, solo imagínense estar ahí adentro, cabrones. Imagínense que ustedes son ese personaje y se encuentran ni más ni menos que con eso. Chéquense nada más. El cuerpo de una mujer. Ahí está la mona, cabrones. Ahí está la mona, es una mujer. Está de pie, les digo que tiene una vestimenta. Y está cubierta con una especie de saco, güeyes. La cabeza está cubierta. Pueden observarlo ahí. Está impresionante, güeyes. Ahí está. Yo les voy a dejar este video abajo, en la descripción, güeyes. Y para que se lo chequen. Y si les gustaría ver más videos como este, chequense nada más la pinche viejira. Hijo de la chinga, güey. No manches, güey. No manches, güey. Si quieren que les traiga más así, más easter eggs aquí, este, acá medio, medios tetricones, medios así, perturbadros. Este, déjenmelo en los comentarios. Y si les gusta, pues dejen su like. Aquí yo les voy a dejar este video completito, güeyes. Para que ustedes, si quieren ir, se ubiquen y puedan, puedan visitar. Y déjenmelo en los comentarios, güeyes. Dejen su like y yo estaré ahí, este, leyéndolos y toda la madre para ver qué podemos hacer aquí con estos, con estos easter eggs que están demasiado chingones, cabrones. Entonces, pendiente para el próximo, cabrones. ¡Yo soy el gato! ¡Hasta luego! Güeyes, güeyes, se me olvidaba, se me olvidaba que tenía, se me olvidaba que tenía que saludarlos en Facebook, güeyes. A los que me escribieron en mi último post. Aquí están. Mario Mezen Castro, muchas gracias. Carlos Rex, Dilan Jiménez, Karolus, Karolus Rex, Dilan Jiménez, Malu VV, Facundo Cabrera, Óscar Hernández, Dekeila Semamut, Luke Michael Alejandro, Luke Michael Alejandro, ahí está, ok. Ah, ahí está el reto del pinche gogle, güey, ahí está el pinche reto. ¿Cuántos hizo este güey? ¿Cuántos hizo? No lo veo, güey, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero, pues, chingón, güey, chingón, te la rifaste, al parecer, hiciste que 1110, cabrón. 1110 hizo este güey. Este, ahí está, vamos a ver abajo, Jair Falcón, Luke Michael Alejandro, ahí está, cabrones, los pinches, los pinches que comentaron aquí. Y si quieren, si quieren que, que este, que los vuelva a comentar, en el siguiente post, en el último post de aquí del Facebook, es más, lo vamos a poner aquí ahorita de una vez. Vamos a ponerlo aquí de una vez. Vamos a ponerle, güeyes, si quieren, quieren que los salude en el siguiente video, comenten aquí, cabrones. Ay, cabrón, comenten, es que estoy con una mano, güey, comenten aquí. Güeyes, si quieren que los salude en el siguiente video, comenten aquí, cabrones, comenten aquí, cabrones. Entonces, ahí está, güeyes, voy a publicar esto, esto va para el siguiente, no crean que en este, para que no se me desanimen, güeyes. Esto va para el siguiente video. Así es de que, denle like a la página de Facebook, deben de estar aquí, siguiéndome, cabrones. Y, este, yo les voy a enviar saludos a los que comenten aquí, en este pinche post, cabrones. Vamos a ver. Aquí está esta madre. Ahí está. Güeyes, si quieren que los salude en el siguiente video, comenten aquí, cabrones. Ahí está, güey. ¡Yo soy el gato! ¡Hasta luego! ¡Woo! Apaga la consola, que tu mamá te regaña, ya son las 3 de la mañana, dejo de la madurada. Pájale, jefa, que son 3, 4, 5, 6, 7 juegos al día. Llego de la escuela, muy cansado, la mochila, mejoro, vaya el gato, que me espera todo el día. ¡Somos más de 10, canijos! ¡10, 10, 10, 10, 10!